Noli gel a boar, te lo hago de una. ¿Con qué tabla quieres? El Noli gel a boar. Luceritos, vale. ¿Cuál de las dos? ¿La 3D o la normal? La 3D, venga, va. Ahí está, brother. Para ti, hermano. Noli 3 flip a fíbe. Venga, lo puedo intentar, bro. Noli 3 flip. Vale, se puede hacer. No me lo creo. No me lo creo. Un mano a la gel flip, bro. Es súper chungo, pero no me lo hago. Antes me lo hice de flip. En plan, flip mano al gel flip, pero por la cara, ¿eh? Bueno, y te lo vuelvo a hacer. Por la cara. Un flip pivot gel, bro. Es una locura, cabrón. Es una locura. Es un trucazo demasiado, tío. Noli green. Ese sí. Pero el flip pivot, bro. Flip pivot a gel flip. No. No, venga, co. Te lo acabo de hacer por la cara, hermano. No lo he hecho en mi vida eso, bro. Saca Noli 3 flip a manual a flip. Venga, ese va a ser el truco del directo, ¿no? Se intenta, ¿eh, hermano? ¡Ojo! ¿Qué? ¿Qué? Guille, ¿qué has hecho? 199 monedas, bro. Guille, se te pira la cabeza, hermano. ¿Qué te pasa, bro? Hermano, ¿qué te pasa, bro? Te lo digo, bro. Se te tiró la cabeza, cabrón. Está forrado el Guille, cabrón. Está forrado. ¿Qué pasa? O sea, vamos a hacer el Noli 3 flip manual a flip. Lo siento, pero es que se lo tengo que dedicar a Guille, ¿vale? Bro, igual ha sido la donación más tocha que me han hecho. ¡Bro! ¡Guille! ¿Qué te pasa, bro, cabrón? 30, 30. Madre mía, bro. Se te va la cabeza. Y otra rosa. Máxima concentración, bro. Máxima concentración. ¡No! Lo tenía, tío. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. ¡Ojo! ¿Qué? 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 Bro, no me hagas esto, bro. No me hagas esto, bro. ¡300! Se te piro. Simplemente me tengo que callar y hacer el truco. ¡Sí! Me he dado, me he dado. Me he dado la boca. Me he dado la boca aquí. Aquí me he dado, bro. Me he pegado un puñetazo, bro. ¡Lo he caído, lo he caído, lo he caído, chavales! ¡Lo he caído, vamos!